¡Suscríbete al canal! ¡Víctor, ojo, Víctor! ¡Dentro, ahora, Víctor! ¡La parada de Fran! ¡Evitándole empate! Se ha marchado Yuri Moja. ¡Ojo, ojo, que recupera Zou! ¡Todo dentro del área! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Fran! ¡Evita el gol, evita el empate! ¡Cuidado que se le queda el balón a Ángel! ¡Atrás para Zalán! ¡Oh, qué mano ha sacado! ¡Qué mano ha sacado Fran González! Queríamos ver al chico... Aguantó muy bien. ¡Cuidado con ese disparo! ¡Vaya parada! ¡Qué manos! ¡Vaya parada que es tirada del portero del Real Madrid con ese disparo que llevaba mucho peligro! Y con dos... Un equipo que aprieta mucho, evidentemente. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Un poco con el balón a la espalda. ¡Mano, mano, mano, mano! ¡La parada del balón! ¡Suelto! ¡Suelto arriba! ¡Viva! ¡Va a meter el centro! ¡Puye el pano! ¡Saca los puños! El balón de Fran queda muerto y Fran en segunda instancia que acaba atrapando. Es muy grande el portero del Real Madrid y muy rápido para ser tan... Se ha incorporado Almeida. Mete el centro. ¡El remate! ¡Qué panada! ¡Vaya parada! ¡Mete el balón reacido! ¡Ojo el disparo! ¡Buena parada! ¡Salvador Fran! ¡Se tiró abajo! ¡Seguro se quedó con el balón! ¡La perfección! ¡Ojo el balón largo para la carrera de Quintun! ¡Tun! ¡Ojo a la contra! ¡Consiguen filtrar el pase! ¡Este balón es peligroso! ¡Aparece Fran! ¡Para Almeida! Almeida que levanta la cabeza. ¡Quiere meter el centro hacia el área! ¡Ves que sale Fran! ¡Mete los puños al guardameta! ¡A la derecha! ¡Aparece Hugo! ¡Que la va a poner ojo! ¡Hugo! ¡Oh! ¡Puños! ¡A la derecha! Queda huerta Rodrigo Fran El inicio del partido de Rayo está siendo muy bueno Empujaron a Madrid Esa defensa mixta Llegaron al segundo palo Fíjate estábamos hablando Problemas físicos pero tampoco demasiado El balón al segundo palo Fácil Rápido el Real Madrid Balón para Jussi Ojo ahora el resbalón de Eli Sale bien Fran Qué bien atajó abajo Fran se le escapa al balón Llega bien ahí Antonio David Para frenar Y qué bien Fran Qué intervención Rapidísimo Abajo se ha tirado al suelo Como una exhalación Estamos hablando de De lo que Ojo al centro El balón al segundo palo Se la queda Fran Y ojo porque no hay El balón al segundo palo 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 El balón al segundo palo